¿Qué opina usted de la destitución de la gobernadora de Samaná luego de que dijera que bailaría? Ella no dijo que bailaría, sino que haría una fiesta por cada muerto de COVID que no se haya vacunado. O sea, por cada muerto no vacunado de COVID, ella haría una fiesta. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Después les voy a contar cómo yo conocí a Elsa de León. Hace ya unos años en Samaná, ella fue gobernadora de los gobiernos del expresidente Leónel Fernando. Yo te voy a contar. Muy bien, mis amigos. Abinader destituye a gobernadora, dijo bailaría, dijo haría una fiesta por muertos COVID que no se hayan vacunado. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, decretó la destitución de Elsa Argentina de León Abreu, quien fungía como gobernadora de la provincia Samaná. Mediante el decreto número 704-21, el presidente dispuso la derogación del artículo 340-20 del 16 de agosto del 2020, el cual designó a De León Abreu en la posición. El decreto sucede días después de que la gobernadora de Samaná expresó públicamente que haría una fiesta por cada persona que muriera de COVID que no estuviera vacunada. Sus declaraciones circularon desde hace unos días en un video en las redes sociales. Se trata de un audiovisual visto y criticado por cientos de personas en diferentes plataformas. Recordamos que ayer el Ministerio de Salud Pública informó que la positividad diaria subió de 11,89 a 14,72%, y la acumulada de 11,52% a 11,57% en el día de ayer. Se procesaron 8,426 muertos de SARS-CoV-2, de las que 809 resultaron nuevos casos positivos. Vamos a ver las declaraciones que tenemos ahí y vámonos inmediatamente luego a los comentarios de este tema. Adelante. Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. En nuestra provincia ha habido un aumento de los casos, inclusive hay varios muertos de COVID, específicamente en la zona del Limón, y yo invito a la persona que el COVID no se ha ido, que el COVID es una realidad y que tenemos que seguir vacunándonos. Las sectas religiosas, que yo no sé qué religión es que predican, que no se quieren vacunar, tienen una resistencia, y yo lo invito a que cambien de actitud y que asistan a los centros de vacunación, porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ha cumplido y hay vacunas suficientes. Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que la persona no se vacune. También sería bueno que les pongan de esa actitud y que asistan a los centros de vacunación, que cuando ellos estaban pequeños lo vacunaron y no preguntaron, lo bautizaron y no preguntaron. ¿Y por qué ahora, si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacunar? Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. La ex gobernadora de Samaná, Elsa de León Abreu. Francis, adelante. Mira, ciertamente que los gobernadores civiles no tienen función, son enlaces políticos, son enlaces políticos de la provincia con el Poder Ejecutivo, tienen un personal y la gobernadora asumir el rol de salud pública y demás con el pedido bastaba. Lo estridente es la fiesta, pero tampoco veo realmente en sus declaraciones, ni ahora que la veo por primera vez, ningún tipo de pecado, que alguien se despache buscando una alternativa de que se le haga caso y diga, en otras palabras, que por su gusto muere, que la muerte le sabe a gloria. Es más o menos eso. Y que habiendo advertido que deben vacunarse, como una alternativa, ella se despachó con que está de acuerdo con que por cada uno que muera se haga una fiesta. Pero el punto no es ese. El punto es que la realidad del COVID en los últimos días, y cuando llegamos, Amado me decía, ayer, plaza de la salud, urgencias y camas... La cama COVID de UCI. De UCI. El 100%. El 100%. Y las otras, las normales, estaban como en el 70 y pico. Es decir, que es grave este rebrote. Luego de la apertura de escuela, inicio de los juegos del béisbol de invierno. De la vuelta a la vida, prácticamente. Correcto. Entonces, esto al gobierno le resulta un poco estridente, yo entiendo que sí, pero hay otras cosas que tenemos que atender. Y óiganme esto, lo que está pasando en Haití ha debido de hacer que el presidente hable. Y en el día de ayer, pidió, conjuntamente con el decreto, lo firmó, lo despachó, inmediatamente declaraciones, pidiéndole a la comunidad internacional no mirar para otro lado, porque Haití está demandando, desde el domingo, que esas potencias, que son las que se han aprovechado y son las que han intentado, imponernos a nosotros, que escalguemos con ese drama humano que lo causaron ellos. El presidente Luis Abinader está pidiendo que vengan en atención y que la clase internacional no dé la espalda a la crisis que hoy, mientras digo estas palabras, no se saben que va a parar. Y óyeme esto. Cuando hablamos de esto y que se limitan las visas, ha debido de hacerse hace tiempo. Eso es un relajo. Más este problema que está cargando sanitario la República Dominicana, porque yo de Haití no tengo ningún tipo de referencia del COVID. Yo quisiera oír tu conclusión con relación a lo de Elsa. Elsa, es un tema, no, porque es que no quiero, cuando yo pasé al otro tema, es que yo dije que era más importante saber que estamos en vilo con la frontera con Haití y que si eso se desata allí, se va a dar por sentado lo que ellos planificaron en el gobierno de Danilo cuando hicieron el reglamento de atención a las estampidas migratorias que pudieran darse a República Dominicana. La crisis creada, no natural, sino por esos grupos que están avanzando a empujar a cada día más a gente a que salga de Haití. Gracias, Francia. Hacia República Dominicana. Entonces, lo de Elsa me resulta estridente. Carolina, adelante. Sí, realmente fuera de lugar, desatinadas las declaraciones. Tal vez en el fondo ella quería llevar un mensaje diferente o qué sé yo, que tal vez está cansada de hablar de la población, de la vacunación y todo lo demás, está molesta con el tema y todo lo que usted quiera. Pero más allá de lo que piense la dama como gobernadora, como gobernadora representante del presidente en esa demarcación, debe de cuidar la forma, que es a lo que siempre me refiero, cuidar sus palabras. O sea, decirle a los comunitarios de Samaná que si a usted se le muere su mamá, se le muere su hermano, su hijo, usted va a hacer una fiesta porque se le murió, porque no se vacunó. Dice que Lala murió a este sitio y mientras están velando, está la gobernadora haciendo una fiesta. O sea, realmente es muy válido esto de la destitución de la señora. Esto también es un mensaje, no solo a los gobernadores. Por ejemplo, hay un escándalo ahí importantísimo. Ya de hecho, compras y contrataciones inició el proceso de investigación de lo que está pasando. En esta institución, se me ve el nombre ahí, con unas compras a raíz de un informe, no sé si ustedes lo vieron, que si era Alicia Ortega en Imposdón, me parece que es. También a eso es importante que el presidente le preste atención, luego de los resultados que queden de compras y contrataciones, de que la gente, los funcionarios entiendan que no pueden estar o que no están por sus cuentas en las instituciones. Esto por un lado, nosotros tenemos 32 provincias, tenemos 32 gobernadores. Como dato le doy a los amigos televidentes, el gobernador tiene un salario, un sueldo de 150 mil pesos mensual. Cuando hacemos ese cálculo por las 32 provincias, estamos hablando de 4 millones y pico mensual. Al año estamos hablando de casi 60 millones de pesos. Otra de las cosas, en el caso de las gobernaciones, es que sus recursos salen o emanan del Ministerio de Interior y Policía. Mucha gente entiende que las gobernaciones a veces son ineficientes, puesto que no manejan recursos, sino que viabilizan temas, situaciones de sus pueblos. Son la voz del presidente en sus pueblos. La gente se acerca a ellos, las comunidades, para presentarle las precariedades, situaciones que quiere que les resuelvan en sus barrios. Históricamente, en las últimas gobernaciones, que yo recuerdo y que mucha gente podrá describirnos acá, siempre se ha sentido un poquito de ese malestar o inconformidad de gestión o de viabilización, porque ciertamente el gobernador, por más diligente que sea, si hace la gestión de llevar o presentar al gobierno lo que está demandando el pueblo, no depende de él plenamente que se gestione, aunque tenga mucho que ver con la capacidad de gestión. Entonces, ante todo esto, a veces uno se pregunta, ¿qué tan efectivo, qué tantos resultados rinde el rol del gobernador en los pueblos? No me refiero a San Francisco de Macorís. Esto está establecido constitucionalmente. Antes dirían, la milicia de la comunidad, los militares, antes de, en los años de Lili, eso fue cambiado. Entonces... El gobernador tenía mando. Entonces, partiendo de esto, mucha gente, yo sé que podría sopesar y pensar, ¿qué tan importante y qué tanto valor tiene para un pueblo el gobernador? Mira, yo desde el momento en que escuché a Elsa Argentina, mi querida amiga, decir lo que dijo, me encontré muy extraño. Yo conozco a Elsa, Elsa viene del Partido de la Liberación Dominicana. Elsa fue gobernadora en el gobierno de Leonel, pero Elsa fue viceministro de Turismo en el gobierno de Leonel. Elsa es abogada, graduada en Derecho, pero no solamente abogada, también tiene especialidad en relaciones internacionales. Y no parece el perfil. No, y tiene otra maestría. Elsa vivió en África, en una misión. Elsa vivió en China, en otra misión. O sea, estamos hablando de una gente que tiene un mundo en la cabeza totalmente diferente al politiquero, al politiquillo, que se mete a la política. Yo te voy a decir exactamente qué cosa ha hecho. Estudió Derecho en la Universidad Central de Lete, Relaciones Internacionales y Economía para Ejecutivo en la Universidad Católica de Santo Domingo. Alta Gerencia Inmobiliaria en la Universidad del Caribe. Ha participado en varios cursos y seminarios de relaciones internacionales, tanto dentro como fuera del país. Está en la política desde el 2001. Fue gobernadora de la provincia de Samaná en el año 2006. Fue también viceministra de Turismo en el 2008. Actualmente es diputada, bueno, en ese momento era diputada al Congreso Nacional por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Es una guerrera. Exacto. Yo digo, ¿qué le pasó a Elsa? Yo no creo que ella lo haya dicho con mala fe. Yo pienso que a ella se le fue el seguro. Ahora, ¿qué pasa? Era una alternativa que estaba, como el que está cansado de pedirle. Exactamente. Y que no lo hiciera con la intención. Ahora fue estridente. Pero ella no calculó, ella no calculó que cuando ella habla, no habla Elsa. Habla el gobierno a través de ella y habla el Ejecutivo a través de ella. Eso indudablemente que ella lo olvidó en un momento dado. ¿Quién sabe, quién sabe todas las cosas que habrá hecho para tratar de que la gente vaya a vacunarse conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública? Y la gente no lo ha escuchado. Samaná tiene una característica. Samaná, las terrenas, sobre todo Samaná y las terrenas. Sánchez es un poquito más tranquilo. Pero son zonas turísticas, donde no solamente hay gente del lugar que están en Chercha, en Rumba, que están en Disfrute, sino gente que va de otros lugares. Señores, pasarse una Semana Santa en las terrenas, eso es una locura. Yo no me atrevo a ir a las terrenas en Semana Santa. Me encanta las terrenas. De hecho, yo quisiera, mi mujer y yo siempre hemos pensado que tal vez pudiéramos retirarme en las terrenas. De tanto que nos gusta el lugar. Pero en Semana Santa, en Semana Santa, óyeme, yo no voy a las terrenas ni que me paguen la estadía. Porque en las terrenas no se puede caminar. Y eso pasa en los lugares. Fíjense que en los últimos tiempos la gente dice, pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? Acá hay tanta gente en la calle. Es que la gente estaba cansada del encierro y de las presiones. Ahora ya no tenemos ni emergencia, ni tampoco tenemos toque de queda. Entonces la gente anda suelto. Y es muy probable que Elsa de León se haya cansado de decir a la gente, de pedirle a la gente que vaya a vacunarse. Y esa desazón, esa impotencia que crea el fracaso en un programa, como el caso de lo que estamos planteando, es muy probable que sea lo que lo haya. Pues esta gente lo único que quiere es que se mueran. Y yo hace una fiesta para que cada vez que se muera. Eso fue. Ahora, políticamente. El que con su gusto muere, la muerte le sabe a Gloria. Es lo que quiso más o menos. ¿Qué pasó aquí? Debe usar esa y no la otra. ¿Qué pasó aquí políticamente? Elsa no es una auténtica perredeísta ni perremeísta. Exacto. Fíjense que ella viene de otras latitudes políticas. Y le voy a decir una cosa. Lo de Josefa fue maestridente. Claro que sí. Y no le pasó nada. Ahí vamos a tener que reconocerle a Yaya. A eso es que voy. A eso es que voy. Señores, ahí con Elsa le tenían el agua puesta. Y le subieron la llama. ¡Ay, diablo! ¿Tú oíste Elsa? Y vuelvo y repito. Yo no lo veo mal. Repítelo, repítelo. ¿Tú oíste Elsa? Tenían el agua puesta. Tenían el agua puesta y te subieron la llama. La política, compadre. Pero las declaraciones de la otra gobernadora, a ver si encontramos el video, producción. Aquí ha habido gente que ha dicho cosas peores. La otra gobernadora. Aquí ha habido gente que ha dicho cosas peores. Y no le ha pasado nada. En este gobierno ha habido gente que ha hecho cosas peores y no le ha pasado nada. Vamos a ver si me consiguen las declaraciones de Josefa. Pero oigan. Castillo. Pero aguanten. Oigan esto. Oigan esto, jóvenes. Hay una situación. Pero es verdad. Era que estaba en agua tibia. En su migración. ¿Cómo que se llama? Amigo tuyo. Con el que tú vas a cenar a la capital. ¿Cuál de ellos? García. Apellido García, el de inmigración. El abogado que siempre iba al programa de Carlos Batista. ¿Cómo que se llama él? ¿Apellido García? No. Sí, sí, viejo. Yo creo que sí. ¿Es García? Yo creo que sí. Bueno, pero el de inmigración. Se ha descubierto que el tipo ha gastado, cada cierto tiempo ha gastado una cantidad de dinero enorme. En comida, en comida, en vino, en cena, cuatro millones, cinco millones de pesos. Eso es increíble. Eso es para destituir a un funcionario. Y está ahí. Está ahí intocado. Y te voy a decir algo. Y un funcionario, que si buscamos el hoy, de lo que son los temas que el gobierno debe, está tratando desde el domingo, cuando se decidió a enviar un cuerpo élite junto al cuerpo élite norteamericano, más, en alta mar, hay un escuadrón o una flotilla norteamericana que en cualquier momento puede entrar a Haití en la procura de rescate de los 17 misioneros secuestrados por una banda que está amenazando con matar. Mientras tanto, en las calles es un caos, un desorden, no hay combustible, no hay mecanismo o oportunidad de empleo, no hay una, es una de las economías más atros que pueda tener un país. Eso es un tema de tensión para la República Dominicana, que hoy el presidente ha pedido a la clase internacional que apoyen, que no miren para otro lado, porque esto puede detonar en cualquier momento. Mira, desde el domingo se han trasladado allá. Y hoy es peor y tenso. Busquen lo que puede llegar de allá. Mira mi teoría, yo me acabo de mandar una foto a la tabla de Luis Enrique García. Luis Enrique. Creo que es Luis Enrique, déjame ver. Este señor, no, Enrique García, no Luis. Es Enrique García. Enrique García, este señor que iba donde Carlos Batista a decir que estaba en olla, mírala ahí la foto, que estaba mal, que qué sé yo qué, que la política, vivía yendo al programa. No solamente se ha descubierto el hecho de que gasta millones de pesos en comida y en actividades sociales, sino que además está siendo objeto de una investigación interna, por unos líos que hay, por incluso un miembro del Departamento de Investigación de Migración que lo quisieron matar y le fajaron a tiro. Y eso lo aireó la del informe, Alicia Ortega, un lunes de estos. Entonces, lo han dejado ahí. Ustedes saben por qué. Porque si tú lo quitas, van a aparecer muchas cosas. Ahora tú lo dejas, tú sabes que te están, que te están investigando, te tienen la soga rastro, has desaparecer cosas, información. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es precisamente esa. Este es de mi gente. A este yo no me lo voy a llevar entre las patas de los caballos. Aquella, aquella no. Aquella vino después. De hecho, hubo algunas tiranteses durante el periodo en que Elsa fue diputada al Congreso Nacional por el PRM. Hubo algunas tiranteses. Yo me recuerdo. Entonces, eso es lo que se frustró, se sentía frustrada, dijo un disparate, dijo un disparate. Está bien que la quitaran por eso porque, carajo, si tú no tienes forma de aguantar ese gatillo y tú disparas lo que sea por ahí, está bien. Pero yo pienso que le tenían el agua puesta. Mira, amado, es Francis Mandel. Yo pienso que hay muchos con agua puesta y le van a subir la llama en el gobierno porque no conocen, no sé. Es decir, es un asunto de comportamiento intrínseco de la persona. ¿Tú te has dado cuenta que el presidente de la República Nuestra toma decisiones con esparocismo? Sí. O sea. De forma estropec... Exacto. Ahora, ¡bum! Salió de mesa. Pero el caso de Josefa, eso como que lo ha sido como más... No, ese era de la... El caso de Enrique García ha sido como más tranquilo. Ven acá. Y otras cosas... Y mira, el de Sposdón, que decía Carolina, tiene... El Nuria lo planteó. Pero claro. Y eso es grave. Y son instituciones que... Aquí hay una corrupción igual o peor que la del PLD con Danilo. Y algo... No. Ah, por ahí anda. Bueno, pero yo puedo pensar que hay una corrupción... No, no, no. De desesperación de quien está... No, lo único que cambiaron fueron la cara. No, pero espérate. Pero los datos de corrupción son los mismos y pruebas de ellos son los programas que estamos haciendo. Es que no tienen el tiempo ni el bagaje político. No, no, claro. No vamos a comparar volumen. Ok. No vamos a comparar... Ah, cantidad. No vamos a comparar la calidad de la corrupción. Pero te puedo decir que yo percibo, cuando yo he dicho que Luis Abinader tiene un grupo de gente a su alrededor y que ha tenido que asumir sus nombramientos, que no han conectado con el proyecto de gobierno de Luis. Y se le está brotando en las manos toda esa angurria y todo eso que traían consigo y le está importando un comino. Si hacerlo bien y ser un buen funcionario, más le está importando que tienen un tiempo. Y durante ese tiempo ellos están haciendo todo lo que les venga en ganas para producir con qué salir de ahí. Eso es lo que yo percibo que hay. Gente que llegaron con angurria, que Luis lo ha tenido que poner porque son del partido y no han conectado con el proyecto de nación que está proyectando Luis. Entonces, en cambio, le está brotando a lo público que desde que se instalaron ahí en las posiciones que están, es buscando de qué manera coger una tajada porque esta es la única oportunidad que ellos tienen. Es decir, que no están pensando ni siquiera en continuidad ni nada. Es como si fuera la única oportunidad. Y eso se refleja en lo que está viéndose en el país individualmente en estos funcionarios que, de hecho, tengo que hacer un análisis, aunque sea leve, pero hay muchos de ellos que en su fisonomía, en su físico, me reflejan que nunca vivieron esta experiencia. Es decir, que no vienen del bagaje, de la experiencia del funcionario, de la dirección. Se le nota que solamente fueron políticos y que lo que andan es buscando resolver su problema en esta oportunidad. Vamos a poner, tenemos las declaraciones tanto cuando la gobernadora de San Cristóbal, debemos de recordar que la madre de la gobernadora, de esta joven, le dijo vieja chancluda a Milagros Ortibós porque se refirió al tema. También están las declaraciones, las imágenes, no fue destituida. Le vamos a poner las tres, incluyendo la de Samana. Mira, vamos a darle audio, muchachos, para que ustedes vean el comportamiento de esta dama. Esta es la convocatoria. Ahora, contésteme una última pregunta que me escriben por aquí. Quieren saber cuándo van a ser sustituidos los plebeístas que quedan trabajando por los miembros de la base del PRM, porque ya es tiempo, gobernadora. Primero, no le voy a decir que mañana ni pasado, pero yo creo que sus horas están contadas. ¿Cómo es? Sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manjar del poder. Esa es más tridente que... O sea, cuando tú te vas a ese aspecto que tiene que ver con la norma, con la ética, con el comportamiento... Esa es la gobernadora de San Cristóbal. ...de la representante, del presidente de la República... Te das cuenta. ...y que su madre, sumándole a eso, llama a una persona del respeto y del nivel de Milagros Ortibós, decirle vieja chancluda. O sea, eso también era para destituir a esta joven. En el instante que ella dijera, vieja chancluda, a Milagros... La madre de la muchacha. La madre de la muchacha, que fuera reconocida por el Estado, la encargada de ética. No, 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 no. Es un ícono de la política nacional. De la política. No de la política... La primera vicepresidenta. La primera vicepresidenta, pero de la política nacional. Es verdad. Doña Milagros es un ícono. Merece un respeto. Entonces, esta joven, pero hay que verle... Independientemente de donde tú estés. No, no. Políticamente hablando, doña Milagros... Hay que respetar. Ahí entonces tendría yo que aguantarte a ti y decirme mezquino. Entonces, ver las risas, señores... Hay que ver las risas y el comportamiento y los ademanes de esta joven cuando hace esos referimientos. Me gusta ofender a los compañeros. Es decirle que ella luego se disculpó, por supuesto, porque aquí todo con una disculpa ya se resuelve. Se cree que ya se resuelve. Entonces, cuando tú ves este tipo de referimientos... Como dice mi mamá, dice mi mamá, dice mi mamá, estos malditos americanos... Carolina, ¿tú tienes las otras declaraciones? La de Josefa solo en imágenes, no la tenemos. Dice mi mamá, estos malditos americanos te llevan a un lado y nada más te dicen, I'm sorry. Ah, sí, y el dolor. Vamos a presentar las declaraciones, o sea, la imagen de Josefa para recordar en ese momento. Dice Josefa, recibe decenas de comentarios negativos tras admitir que aumento de nómina para nombrar a su gente. Nada más y nada menos que de 22 a 26 millones de pesos. La superintendente de seguros, 4 millones de pesos se aumentó y Luis Abinader no dijo esta boca es mía, como tampoco se refirió... Oye, Josefa, enfríate. Entonces, como... No ha vuelto a hablar más. Así como... Y la nómina embutada. Así como tampoco se refirió ni declaró día de duelo nacional con la muerte de los tres bomberos, porque vemos, porque vemos a un presidente que se deja llevar mucho por lo del momento, que le gusta estar bien con Dios y con el diablo. Hay gente que dice, bueno, que eso se trata del equilibrio, pero cuando tú te debes o la gente espera de ti otras cosas, te sorprende con este tipo de acciones. Sí, Carolina, una llamada. Adelante, buenos días. Sí, buen día. Una llamada para mi amigo Francis, que espero que me la conteste. Ajá. Francis, ¿por qué se ha levantado esta ola de suicidio, principalmente de militar? ¿Cuál es la ola de suicidio? Tú que todos lo sabes. Gracias. Ay, Dios mío. ¿Qué habla Cucho? Es interesante la pregunta. Ayer... ¿Cuál es la ola de suicidio? Bueno, se suicidó por el Inavie un suplidor. Se suicidó un coronel. Apareció muerto en la fortaleza San Luis de Santiago en su habitación desnudo. El coronel encargado de personal. Hablan de que la muerte de esta joven hermosa arquitecta, Leslie, que en paz descanse, en su computadora tenía conocimiento y que podría estar ligado al tema larva. Y una serie de casos. Pero eso no es suicidio. No, pero hay una interconexión entre suicidios y muertes que uno no se explica. Y por respeto no debemos de hablar porque se ha querido ligar. Suicidio, porque acuérdate que suicidarse es automático. No, no, pero oyeme una cosa. ¿Hay una ola de suicidio? Eso es lo que habla y pregunta. Nosotros nos está preocupando. Yo no veo una ola. Yo no veo una ola. Lo que pasa también es que hay muchísimos elementos aquí. Yo lo que pienso es... Mira, el suicidio tiene que ver con un problema de depresión. Y la depresión tiene que ver con un problema de cuestiones personales, particulares. Y cada quien tiene su historia. O sea, decía mi abuela, no vaya a casa de nadie que usted no sabe cómo está nadie. Así mismo. Pero de todas maneras, debe llamarnos la atención estos episodios que hemos, por las últimas dos semanas... Francis Rodríguez, tú sabes que me preocupa más la ola de desapariciones de gente joven. Eso todavía me preocupa más que la ola de suicidio. Porque yo te voy a decir una cosa. El suicidio es algo, para mí es algo normal. Mira por qué. Tú naces y nadie te pregunta si tú quieres venir a este mundo. Te ponen un nombre que nadie te pregunta si te gusta o tú quieres ese nombre. Nich, nish. Sí, sí, te ponen un nombre. Te ponen, te enganchan una religión que nadie sabe si a ti te va a gustar o no. Y por eso hay tanta gente... Te obligan a vivir de una manera, con un estilo de vida que tú no sabes si vas a continuar con ese estilo de vida porque no te gusta. Entonces, de lo único que uno tiene control es de su vida, es de su muerte. Por eso yo entiendo que yo estoy de acuerdo con la ley de eutanasia. Usted se quiere matar. Hay gente que está sufriendo en este mundo que no soporta el sufrimiento. Y si usted se quiere matar, mátese. Eso es su problema. Por ejemplo, vean, les invito a los amigos televidentes que les gusta el cine, que se sienten a ver, que lo había en Netflix, que ya la subieron, la película de Al Pacino que se llama You Know Jack. Tú conoces a Jack. Se trata de la historia del doctor Jack Kerbockian, un médico norteamericano de origen ruso que le llamaron el doctor muerte porque creó una máquina para que la gente se matara. Y hay un movimiento constitucional en ese sentido de que las constituciones y la ley permitan la muerte cuando en Colombia... En Colombia, recuerda. Hay una discusión constitucional. Hay una discusión constitucional. Eso va a llegar en un momento dado porque es verdad. Si usted se quiere matar usted porque usted no soporta el dolor o no soporta esta vida. Hay gente que no quiere vivir. Yo no estoy de acuerdo contigo. Hubo uno... Perdón, Francis. Esa parte, tendríamos que dedicarle un tiempo de análisis jurídico y de la autodeterminación de las personas a decidir acabar con su vida. ¿Tú tienes tu lápiz en los cartier ahí? No, no lo trajo. Si tú lo traes y los rompes aquí en el aire, yo no tengo... Exacto. Eso es tuyo. Tu vida es tu vida. Sí, pero hay un aspecto que simplemente voy a tener una pérdida de costo, no de la vida. Y lo que se pretende es que la humanidad sea... Pero tal vez tu familia tiene una ganancia de costo porque es posible que tu situación de salud sea tan costosa que tampoco te vaya a mejorar la salud. Tú solo te mantienes y dejar en la ruina a tu familia. Y dejar en la ruina a tu familia. Ejemplos de esto es lo que ha pasado un tema... Y es en todo eso, señor. Un caso muy relevante que tomó importancia en los medios en Argentina. Pero cada vez que voy a hablar entra la llamada. ¿Qué fue? Bueno, pues, termina, termina la idea. ¿El amigo o amiga que está en la ruina? No, vamos a darle paso, vamos a darle paso, vamos a darle prioridad. Ok, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, excusa, Carolina. No, no, no. No, no, es de verdad, es con todo el aprecio que tengo. No, no, excusa. Sí, amor. Es mejor escucharte. Esa experiencia primero. Te escuchamos. Gracias. Con lo que decía el doctor ahora mismo, con mucho respeto, sin ver la parte religiosa, voy a dar mi opinión en un punto. Usted dice el que se quiera matar, que se mate, el dueño de su vida. Claro. Bien. Ese es su problema. Ese es su problema. Ahora bien, el que se mata y los problemas que le deja al otro, o cuando el otro se va a matar, deja su funeral listo, deja sus cuentas listas, deja psicológica y emocionalmente preparada su familia, su trabajo, deja listo todo. Entonces, como usted dice, que no estoy de acuerdo mil por mil. Usted se quiere matar, pues deje listo todo su escenario. La gran mayoría de las personas que se matan son egoístas con los demás, porque le dejan la situación económica, mental y sentimental. Sí, pero si tú te mueres de un accidente, pasa igual. Tú le dejas el problema a tu familia. Si te mueres de muerte natural, por igual. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ojalá nunca te pase, ni a nadie cercano a ti, pero ver una persona, ver una persona con una serie de complicaciones de salud, o ver una persona con un cáncer de páncreas, con un cáncer de esófago que se va cerrando y finalmente no te pasa para adentro ni una gota de agua. Mira, mira, cualquiera quisiera que en la ley hubiera la eutanasia, ¿sabes? Yo te respeto, claro, como tú me respetas mi opinión y magnífico, te agradezco muchísimo esa distinción. Bueno, es abriendo la discusión de sí o no. Pero, y le voy a decir una cosa, mi distinguida dama, dentro de poco usted verá una discusión a nivel mundial sobre el tema de la eutanasia, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista constitucional. Ahora, yo lo acepto más fácil que discutamos estos aspectos de la autodeterminación de las personas a disponer de su vida en el tiempo y hora que él decida y no ver lo que estamos padeciendo ciertamente del COVID y un maldito laboratorio operando un virus que le ha salido a la humanidad más costoso, más doloroso, porque teniendo medicina, teniendo técnicas, teniendo salud, te arrebatan a alguien o tú tienes la enfermedad. La verdad que hay veces que uno tiene que comparar o valorar las cosas en la vida. La pregunta del día, ¿qué opina usted de la destitución de la gobernadora de Samaná luego de que dijera que bailaría, no bailaría, haría una fiesta por muertos de COVID que no quisieron vacunarse?